Bien, les vamos a mostrar las imágenes precisamente del momento en el cual este joven, el presunto homicida de Hugo Carvajal, se entrega a la Fiscalía o a las autoridades de la Fiscalía del Estado de México. Tenemos imágenes en el momento preciso en el cual esta persona llega. Prácticamente se está entregando ahí a alguna autoridad de la Fiscalía del Estado de México por haber cometido o presuntamente haber cometido el homicidio del joven Hugo Carvajal. Es el momento preciso de esa detención. Han reportado las autoridades que esta persona llegó a entregarse de manera voluntaria y evidentemente estamos esperando todavía un enlace al Parque Naucali en donde estaba una carpa improvisada con la familia de Hugo Carvajal que estaba a la espera de que se apersonara algún funcionario o funcionario de la Fiscalía del Estado para darnos más detalles precisamente de esta detención del presunto homicida de Hugo. Son imágenes del momento de la detención acontecida esta tarde después de ese bloqueo de más de 14 horas que hicieron familiares y amigos de Hugo Carvajal en el periférico norte a la altura del Parque Naucali, es decir, al lado de las torres de satélite, pues exigiendo justamente justicia, exigiendo la captura o detención del presunto homicida. Tiene derecho a declarar... Tiene derecho a declarar... ... ... ... ... Gracias.